Muy bien, prosigamos con esta partida Vale, tenía que derrotar al líder de los demonios, que no sabe dónde está Y acumular muchísimo cristal Muy bien Bueno, siendo el último mapa, igual no tiene un límite de nivel Vamos a tirar experiencia Al menos ahora ya ganó cristal por semana Que eso es muy positivo Tiene que haber piado ahora Estoy muy, muy pobre Vale, esta estaba explorando el mapa Portales en un sentido, eso no me gusta Y esta parte parece bastante imparnada Así que me imagino que estará por aquí el líder de los demonios Alma está colocado muy interesantemente en una esquina Y este que estaba haciendo Coger cosas así más me parece Sí, eso me parece Pues curioso de aquí y me voy a la base Y esto es cierto La verdad Y está Y está Y está Y está Y está Y little Y l'as ¡Suscríbete! 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 ¡Qué oportuno! Y si no recuerdo mal, costaba 10, ¿no? Ahí no va a haber nada. Vale. Tiene una zona que puedo... No se marca. Esto se toca a la distancia. Sí que sé. Acepto. Uno, uno, uno. Vamos a limpiar por aquí también. Ah. Venga. ¿Cómo vamos con esto? Pfff. Vamos que no creo que competa ninguno de los dos. No. Vale. Vamos a seguir limpiando islas. Y luego limpio esta parte antes de seguir por ahí. Uy. Otra mina de cristal. Muy jugoso. Esto de aquí era de oro. Mucho menos interesante. Vale. Y ahora que... ... 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 Yo debería hacerme un barco para atraer las tropas como esta. El problema es que si me alejo mucho de aquí y cuadra que me ataca ya da padre. Pero bueno, vamos a ver si corre suficiente. Y tengo el tabonete aquí abajo. No voy a llegar así que me la tomo con calma. No voy a llegar. 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 raro 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 a este barco no lo abrí no lo explora y tiene cristales así que ahora estamos aquí esto no puedo por la madera uy otro de cristal pues vamos a vender cosas y hacer luego para el de cristal podría quedarme en tres con lo otro y que hago con el de oro no lo quiero vender pero sí que de momento me voy a quedar con este si no podría dejarlo así pero nada yo no tengo problema de momento así que bueno no sé por qué no se quiere colocar ahora de todas formas estoy pensando esto lo podría poner el último día de la semana y el resto de la semana también he puesto esto para limar un poco más así que ahora es vamos allá y ahora que tengo más vamos a irnos a esta isla self hay no no he no 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 es gracioso como el ciclota se mueve lento incluso cuando va en barco vale, aquí hay eso, vamos a probar esto no termina la cristal, tienen bastantes esta diferencia de las otras sí que está contestada no me está dando como está dando lágrimas cuando les da jugar qué raro imagino que esos chequeteos no están bien vistos no 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 así que voy a primero limpiar la mía y luego ya volverá vale, teníamos... esta es la que tira de mar es la que tira de mar por aquí tenía ya todo lo que quería pues... realmente creo que voy a empezar a pillar o liderazgo o defensa defensa tiene la ventaja añadida de que me aumentaría el atributo de poder física de 43 a 44 no, pues no, no sumo bueno, da igual quería tener aguante yo no tengo aguante vale, esta isla está bastante corrompida aquí arriba la ventaja he, pero la ventaja no el el 1 el Vale, así que vamos a tener que abrir aquí, así que, corre, ¡vola! Puntualidad. Y con estos debería ser prácticamente nula, insignificante, vamos, aprovecho ya para, mira que bien, puedo hacer así, y este, que se lo queda a este. Vale, vuelvo a la base, a ver si te quedas en la frontera justo, no sé si me va a contar el cuerno, ah bueno, que en este la reserva es global, o sea que eso debería afectar igual, vale, si podía ver, aquí, y las delitas son estas, pero estamos convenizando bien el 16, o sea que, vale. Vamos campeón. Vamos a hacer esquiva, no, te acojonas si te pidas. Vale, perfectamente. Vale, ahí hay un castillo grande, de infierno. No es una fortaleza, sino un castillo entero. No es una fortaleza, sino un castillo entero. Con la ayuda de los dragones de los dragones, hemos creado un castillo de potencia legendaria, un castillo de magia que va a correr por la tierra, quenchando la magia de caos, y fortaleciendo los demonios. Quartos. Ha sido muchos años en el comienzo, pero debe ser liderado por las tierras de Asha, y los cristales de sangre que nos refina en esas tierras. Por eso es por lo que nos peleamos con Xhaka. Tu razones son excusas, pero no tu métodas. ¿Por qué no usaste tu magia de magia? Necesitamos una última tierra para completarla. Ah, muy bien. Los orcos ayudan a juntar las cristales, pero como amigos, no como slaves. Esto, entiendo que es una explicación para esto de aquí, pero no tiene ningún sentido que me lo cuente a estas alturas. No se, gracias. Uy, me quedo ahí justo. Bueno, y el castillo ahí, vale. Muy bien por ti. Te mando para casa. Vale. Llego a casa, sí. Wow. Mucha gente. Firmo. Au. Está caro. Está caro. Bueno, tengo hasta el cambio de... Semana. Para cambiarlo. Mientras... A ver, hombre. No. Mientras vamos a trocarlo. Nostamente. Entretieno. Todavía no. ¿Por qué? No. Tanto. No. Hay una mina abandonada y un fuert, vale voy a seguir dando vueltas por aquí, me falta uno, que maldad Ah mira, aquí se que me dio lágrimas, eso es un poco aleatorio, pero bueno. Yo estoy ganando 4 al día, nada mal. Debería ir limpiando por aquí, no, que es otra zona, es un misterioso huevo de oro, para que vale, no lo sabemos. Ni idea. A ver rapaz, coge esto y traemelo. Bueno, ya que estás ahí, ¿cuánto costa? No, 18. No, aún no. No, no. No, aún no. Un faro, me ha cundido a cogerlo y parece que lo puedo coger, así que vamos allá. Ah, el otro tenía lo de abaratar costes. Sí, joder, pues se nota un huevazo, así que por favor vuelve, que afecta la conversión. No, 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 no. Dicho lo cual, igual llegaba este antes. Tres, y este con tu marca, tres también. Vale, pues vete para ahí y ve tu primer. Ah, ese malo. Claro, pero esa siguiente batalla son, eso es un poco raro. Cinco. Vente aquí, lo vas a convertir. Bueno, tú puedes visitar esto también, ¿no? Cogelo por las resas. Y ahora me cuesta cuatro. Bueno, no es mucha cosa, pero algo salvo. No. 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 ¿Sería tan gracioso? Ouch Y luego está esto que no vale para nada Tenemos que parar esta que está, pero bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Al final, ¿cuántas cacharras del profeta tengo? Unas cuantas, ¿no? Profeta, 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 tres. Vale, así no está pillado. Hay que obligarlo a hacerlo manual. A ver. Tienen una que ataca a distancia y una que tira de rechizos. No va a llegar. Ah, pero tiene morada. Hostia. Forma elemental ese canado. Y como Asimus se va a mover, pues la Zosk. La cara se va a saltar, supongo. Correcto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Venga. Lo mejor no lo que he pegado a las hojas. Pues no lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Me he dado el titurador, tendré que esperar entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vente de AST, al principal, y esto era, defiende Haruru, y Haruru es AST, correcto, y tú vienes para acá, andas muy poco porque no tienes las notas guays, vale, pasan las criaturas, y yo te paso tus cosetas, vale, tenías esto también, vale, y vente de AST, y vas a ir allá, pero por portal, vale, y tú vas a coger barquillo, el que te va a dejar el otro, ah, yo lo he dejado, perfecto, y te vas a venir aquí, bueno, este por aquí, voy a terminar de poner bonita la ciudad, tú vas a la otra ciudad, eh, espera, ya, ya no puedo ver eso, pues nada, apata, tienes, tienes varios del perfecto, así que realmente, ¿qué puedo pasar con estos del perfecto? Ah, es que es para mago, pues, para mago, pues, te las voy a dar igual, pero con intención de que se las pases al otro, no sé cuál me gusta más, apárate, vamos a dejarlos, eh, si tú se coloque aquí, tiene que estar haciendo algo, no sé, tú tampoco puedes hacer eso, vale, como te iba diciendo, aquí, y creo que voy a dejar esto al final de esta semana, ah, bueno, lo que pasó por aquí, igual podía limpiar esto primero, que parece una poca cosa, eh, vale, todas las puertas, aquí, charlas con él, te ponemos a ti, todo esto, y las cosas que tenías tú, que no van con eso, se las pasas al otro, y se queda, se queda bastante completito, la verdad, defensa, mana, regeneración de mana, más mana, más defensa, más mana, más defensa, salud de criaturas, regeneración de mana, mana, defensa mágica, mana, regeneración de mana, la verdad es que queda muy, muy bien, que no te lo tomes como algo personal, pero esto va a quedar así, vale, vale, y tú, castigado, devuelves a este, que tú, ya, te ha hecho antes a quedar, así lo dejamos.